Un saludo para todos y todas. La siguiente presentación la preparamos desde el colectivo por la protección de la provincia de Sugamuxi para intervenir en la sesión plenaria ordinaria del Consejo Municipal de Sogamoso del 26 de abril de 2021. El objetivo de nuestra presentación es exponer las características arqueológicas y geográficas del patrimonio de la nación presente en la vereda pedrigal del municipio de Sogamoso, Boyacá, y la amenaza que actualmente enfrenta. El patrimonio arqueológico en la normatividad colombiana está definido por los siguientes ordenamientos jurídicos. La Constitución Política del 91, la Ley de Cultura, la Ley de Patrimonio, el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura y los decretos que lo han venido modificando. El patrimonio arqueológico puede ser comprendido de dos formas, y es como bienes muebles, como las cerámicas y los restos óseos, o como bienes inmuebles, como el arte rupestre. Un ejemplo lo encontramos en la parte inferior derecha, son pictografías reportadas en pedregal bajo. Podemos definir el arte rupestre como las pinturas, los grabados o los huecos plasmados en las piedras por parte de los antiguos. En el caso de la vereda pedregal, por antiguos nos referimos principalmente al pueblo indígena Merindio Muesca. Puesto que el arte rupestre se encuentra plasmado en rocas, estas son consideradas bienes inmuebles y por tanto no es posible mover o rescatar el arte rupestre plasmado sobre estas. De manera general encontramos tres tipos de arte rupestre. Las pinturas, referidas técnicamente como pictografías, los grabados, referidos como petroglifos, y los huecos como mollas y cúpulas. El patrimonio arqueológico inmueble, por su parte, suele encontrarse en mayor abundancia en los asentamientos, los cuales son áreas con altas densidades de material arqueológico. Este puede ser fragmentos de cerámica, huellas de poste, plantas de vivienda, huesos, semillas carbonizadas, herramientas de piedra y cualquier otro resto de material cultural que refiera a la vida de los antiguos pobladores. Hay cuatro conceptos fundamentales para entender y conservar el arte rupestre. Estos conceptos son panel, que es la cara o las caras de la piedra con arte rupestre, soporte, que es la piedra completa, estación, que sería la agrupación de varias piedras o soportes, y sitio, que sería el conjunto de estaciones, más la gente y el paisaje que las acompañan. Cuando un área tiene altas densidades de material arqueológico inmueble, surge un último concepto, que es el de la zona arqueológica. Estas dan cuenta de asentamientos, áreas rituales, áreas domésticas, sitios funerarios, sitios con arte rupestre, entre otros. ¿Y qué se sabe hasta el momento del patrimonio arqueológico que existe en la vereda Pedregal? Pues a la fecha hay varios estudios sobre este patrimonio que abarcan total o parcialmente la vereda. Algunos han sido motivados por investigaciones académicas y otros por el desarrollo de proyectos extractivos o de infraestructura. Dentro de estos tenemos, por ejemplo, el plan de manejo ambiental de la exploración sísmica terrestre, que realizó en 2011 la petrolera Maureli Prom. Tenemos el informe resultante de un convenio que firmó la gobernación de Boyacá con el municipio de Sogamoso, con la Fundación Piedra Alta, cuyos resultados se entregaron en 2015. Tenemos una investigación que financió el ICANN en 2016 a Rodolfo Eduardo Cepeda Alferes. También tenemos la tesis doctoral de Sebastián Fajardo Bernal, defendida en 2016, y la cual no ha sido aún entregada formalmente al ICANN. La publicación también de Enrique Bautista en 2019 sobre los pedregales con evidencia rupestre en el Valle de Iraka y el informe de visita de campo de arqueología elaborado por el Consorcio Ruta 6211 para el INVIA es entregado en enero de 2021. Es importante señalar que no todos estos estudios se encuentran integrados en el Plan de Ordenamiento Territorial de Sogamoso ni en el Atlas Arqueológico de Colombia. A la fecha, este Atlas reporta 44 registros en todo el municipio. Para quienes quizás no conozcan la delimitación de la vereda Pedregal, pues vemos en la parte inferior izquierda el municipio de Sogamoso, o bueno, la ciudad de Sogamoso. En la parte inferior vemos cómo transcurre la carrera 11 y en la parte izquierda de la pantalla vemos cómo sube la vía que conduce al llano. Vemos el punto llamado el crucero y en la línea azul le indicamos el lago de Tota. Es así que la vereda Pedregal se ubica básicamente al sur de la ciudad de Sogamoso, colindando con el municipio de Iza. ¿Dónde se localiza, dónde se ubica el arte rupestre de la vereda Pedregal? Bien, pues en 2011, Maureli Prón reportó 11 soportes de arte rupestre en la vereda. La Fundación Piedra Alta en 2015 reportó 32 soportes. Cepeda Alférez en 2016 reportó 27 soportes. Y en 2021 el consorcio Ruta 6211 ICP reportó 37 soportes de arte rupestre en la vereda Pedregal. En el color azul resaltamos la existencia de una cueva en el sitio localmente conocido como el Pozo del Romero. Adicionalmente, entre 2020 y 2021, la comunidad ha reportado al ICAN 12 soportes de hallazgos fortuitos de patrimonio arqueológico de la nación. Y bueno, ¿dónde se ubican los asentamientos de la vereda Pedregal? Según la tesis del Dr. Fajardo de 2016, hay registros de que hubo asentamiento del periodo Muisca Temprano, que va del año 800 a 1200. En la tesis del Dr. Fajardo es importante tener en cuenta que el área estudiada abarca solamente una porción de la vereda. La tesis del Dr. Fajardo también reporta asentamientos durante el periodo Muisca Tardío, que va de 1200 a 1537. Algunos de estos coinciden con los del periodo anteriormente reportado. Y el último periodo que reporta el Dr. Fajardo es el colonial, que va de 1537 a 1810. Nuevamente podemos apreciar asentamientos que coinciden con los periodos anteriores. Y algunos de estos están muy cercanos justamente de todo el arte rupestre que hemos estado abordando durante esta presentación. Y bueno, ¿qué nos dice la cartografía del Pote de Sogamoso sobre el patrimonio arqueológico? Para ello básicamente nos referimos al plano FR31R, Patrimonio Rural, del Pote de Sogamoso vigente, que nos dice que hay tres zonas arqueológicas, que son los polígonos que vemos en color azul, con transparencia. Encontramos dos zonas con potencial arqueológico medio, que se resaltan en color amarillo, y 42 soportes de arte rupestre. Es importante señalar que hay algunos duplicados, y hay 23 soportes que fueron omitidos del POT, de los que reportó la Fundación Piedra Alta en 2015. Así se vería en un solo mapa el patrimonio arqueológico mueble en mueble que conocemos hasta el momento en la vereda Pedregal y sus alrededores. Entonces, ¿qué patrimonio arqueológico encontramos en la vereda Pedregal? Recordemos rápidamente los cinco conceptos fundamentales. El primero es el de panel, que es la cara o las caras de la piedra en donde se encuentra el arte rupestre. El soporte, que es la piedra completa. La estación, que es el conjunto de varias piedras. El sitio, que es el conjunto de varias estaciones. Y la zona arqueológica, que reúne, digamos, todos los sitios que tienen alta densidad de material arqueológico, tanto mueble como inmueble. Para podernos responder la pregunta anterior, debemos analizar algunos elementos del paisaje, ya que estos revelan la importancia que le dieron los muiscas, al punto que decidieron pintarlos y grabarlos con lo que ahora llamamos arte rupestre. La mayoría de soportes, por ejemplo, los encontramos cerca de cursos de agua. Vemos en la figura la señalización de la quebrada Pedregal y todos sus tributarios. Y la quebrada Zonesí, junto con sus aportes tributarios. Juntas conforman una microcuenca, que en su parte más alta permite observar hacia el lago de Tota. Al analizar la distribución de los soportes y su relación con el paisaje, como son los cursos de agua, la topografía y otros elementos, se evidencian 10 estaciones de arte rupestre. Además, los 12 hallazgos fortuitos reportados al ICAM por la comunidad evidencian que, pese a los múltiples estudios, aún falta mucho por descubrir y conocer sobre nuestros antepasados en el sitio de arte rupestre del Pedregal. Ahora, si analizamos la suma del patrimonio arqueológico mueble e inmueble, es evidente que la microcuenca que forman las quebradas Pedregal y Zonesí podría considerarse como una zona arqueológica. En color azul vemos una delimitación aproximada de lo que podría considerarse como el sitio de arte rupestre del Pedregal. Y en color púrpura, la demarcación de la microcuenca, que correspondería a su vez a la zona arqueológica del Pedregal. Y bueno, ¿cómo impactaría la construcción de la variante Sogamoso nuestro patrimonio arqueológico? En pantalla vemos, en la parte inferior, lo que correspondería a la construcción de la fase 1 que anunciaron. Lo que se encuentra delimitado en amarillo sería la construcción de la fase 2, que se supone vendría ya años después. Vemos también la localización del aeropuerto. Y en la parte izquierda de la pantalla vemos el trazado que propuso la Cámara de Comercio en 2012, que correspondía a un túnel. Vemos cómo la variante Sogamoso está atravesando los soportes, los sitios y las zonas arqueológicas que se encuentran identificadas en este sitio del municipio. De manera preliminar, identificamos dos afectaciones que podría sufrir el patrimonio arqueológico inmueble que actualmente conocemos. El primero son las fracturas o la fragmentación de las rocas o los soportes que causaría la construcción y el posterior funcionamiento de la vía derivado de las vibraciones de su funcionamiento. Y el segundo es el recubrimiento y el oscurocimiento de los pigmentos del arte rupestre como resultado de la polución, de la combustión de los motores. Si durante la construcción se identifica otro patrimonio arqueológico inmueble, la obra incluso puede quedar inconclusa o bien ocasionar una pérdida del patrimonio arqueológico de la nación. Bueno, ¿qué tan lejos están los soportes con arte rupestre del trazado actual de la variante Sogamoso? En la siguiente figura vemos en color rojo el trazado actual de la variante y en un color rojo más claro lo que sería 50 metros al lado y lado de la vía. Hay varios soportes que se encuentran dentro de ese rango. Otros se encuentran dentro de los 100 metros, otros dentro de los 200 metros, otros dentro de los 300 y así sucesivamente hasta llegar a los 500 metros. Los impactos de la construcción y principalmente del funcionamiento del trazado actual de la variante si se llegase a construir podrían ocasionar la pérdida del sitio con arte rupestre del Pedregal por los impactos que mencionábamos anteriormente. Seguramente algunos se estarán preguntando por qué trazaron la vía por ahí si el arte rupestre de la vereda Pedregal está hace siglos allí. Los problemas actuales de la variante Sogamoso se remontan a la fase 1, es decir, cuando la Agencia Nacional de Infraestructura ANI a través del Consorcio de Estructuración Vial le solicitó a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales pronunciarse sobre la necesidad o no de presentar un diagnóstico ambiental de alternativas para el proyecto. Las deficiencias de ese estudio que presentó la ANI ya las expusimos el 20 de octubre de 2020 al Consejo Municipal de Sogamoso. A continuación, pues, exponemos las evidencias disponibles en el expediente ANLA NDA 1001-00 al respecto del tema arqueológico. El 13 de enero de 2014, el Consorcio de Estructuración Vial le solicita al ICAN verificar la existencia de posibles hallazgos o vestigios arqueológicos. El 10 de febrero de 2014, el ICAN le responde al Consorcio que para poder certificar la existencia de patrimonio arqueológico requiere la descripción detallada de las obras y su ubicación y extensión, incluidas las coordenadas. El 18 de febrero de 2014, el Consorcio de Estructuración Vial le responde al ICAN, pero no le entrega la información solicitada. De esta forma, el 3 de marzo de 2014, ICAN responde al Consorcio en los siguientes términos. En las etapas de prediseño en el diagnóstico ambiental de alternativas, se recomienda elaborar un diagnóstico arqueológico que permita generar una zonificación arqueológica preliminar del trazado. En la etapa de diseño y elaboración del estudio de impacto ambiental, se hace necesaria la ejecución de una prospección arqueológica y la formulación de un plan de manejo arqueológico que debe ser aprobada por el ICAN como requisito previo para avanzar en esos trámites. El 17 de octubre de 2014, la ANI solicita el pronunciamiento de la ANDA sobre el diagnóstico ambiental de alternativas y la recomendación que le hiciera el ICAN evidentemente no la atendió del Consorcio de Estructuración Vial. El 3 de diciembre de 2014, la ANDA emite un pronunciamiento errado basada en el análisis de la información entregada y sin realizar una visita de campo. Y como decimos coloquialmente, el chicharrón, la ANI se lo entregó a LIMBIAS y LIMBIAS a los dos consorcios que a la fecha ha contratado para seguir gastando recursos públicos en una vía que, como ya advirtió la misma ANDA, requiere sí o sí de un nuevo pronunciamiento sobre la necesidad o no de un diagnóstico ambiental de alternativas, ya que el trazado lo han modificado no una, sino dos veces. Sin el pronunciamiento sobre el diagnóstico ambiental de alternativas, la ANDA ya advirtió que no dará trámite a la solicitud de licencia ambiental para construir la variante Sogamoso. Y para finalizar algunas conclusiones y sugerencias. La primera es que LIMBIAS y los consorcios no oyen o no quieren oír. Si les hemos estado diciendo que la burra es negra es porque tenemos los pelos en la mano. El trazado actual es un atentado contra nuestra identidad y nuestro patrimonio cultural, social y natural. La terquedad de LIMBIAS y de los consorcios hasta ahora la hemos estado pagando los colombianos de nuestro bolsillo. De seguir como vamos, la terminaremos pagando con nuestra memoria y nuestra identidad. Segundo, pues el Consejo Municipal de Sogamoso actual tiene en su mano la oportunidad y la responsabilidad de salvaguardar el patrimonio arqueológico de la nación. Desde la ciudadanía hemos hecho todo lo que ha estado a nuestro alcance para proteger ese legado que dejaron nuestros antiguos. Finalmente, el patrimonio arqueológico de la vereda del Pedregal requiere acciones concretas respaldadas por acuerdos municipales que destinen recursos para conocerlo, protegerlo y apropiarlo socialmente. En campañas electorales pasadas, por ejemplo, algunos paneles con arte rupestre fueron pintados promocionando candidatos y partidos. Con o sin variante, urge que el municipio formule un plan de manejo arqueológico para proteger nuestro patrimonio. Muchísimas gracias por su atención.